Y la noche de ayer, el Parque Joe Muñoz inauguró luces LED para el nuevo skatepark en Somerton, Miriam Ordoñez, nos tiene los detalles. El área de patinar en el Parque Joe Muñoz fue inaugurado hace tres meses en mayo, pero el presupuesto no contaba con luces para iluminar el área. Ahora, gracias a la donación de la tribu Coco Paw, el parque ahora puede ser disfrutado de noche. Estamos muy agradecidos con ellos porque lo que hicieron es proveer los fondos para poder instalar esas luces de LED para el bien de los niños, para la comunidad. El parque completo cuenta con patio de juegos, campo de béisbol y área acuática para los niños y jóvenes, por lo que era muy importante para la ciudad tener algún tipo de iluminación en el área de patinar. Es para la seguridad de los niños, la seguridad del público, que viene y viene a divertirse. Como puedes ver, los muchachos están ahorita, obviamente por las luces no se equipan ahorita, pero ya que oscurece, van a ser una gran ayuda para ellos. La tribu dudo 15 mil dólares y la ciudad aportó otros cuatro mil para terminar el proyecto. Y esto lo mantiene, pues el patinaje y luego estamos ahorita trabajando también en un gimnasio de boxeo y de lucha, porque es lo que a los niños de esa edad les gusta y pues están fuera de la calle, están participando en algo positivo. Las altas temperaturas impiden que jóvenes disfruten el parque durante el día y la mayoría viene en la noche, pero sin luz era difícil pasar largos tiempos ahí. Sí, especialmente ahorita en el verano, mucha gente se la lleva lleno en las noches porque está haciendo mucho calor y en el invierno, pues sí, en el día, si vienen los niños, no está haciendo mucho calor, pero ahorita sí es indispensable que tener esto. El parque cierra a las 11 de la noche y la comunidad está invitada a disfrutar de las nuevas comodidades. Aprovechen. Desde Somerton, Miriam Ordóñez, Telemundo 3 Noticias.